Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Warzone y en este caso nos encontramos ante un fusil de asalto del Vanguard que bueno lo he estado probando en mis últimas partidas y la verdad es que el arma va muy bien y ya os lo digo que tiene dos puntos en contra que es tanto el cargador ya que las balas se agotan bastante fácil y bueno también tiene otro contra que es el retroceso y sí que es verdad que es un arma que se mueve bastante y de hecho yo lo he orientado para largas distancias pero yo creo que iría mejor para cortar ya lo digo porque el retroceso es bastante pero bueno yo voy a dejar a los accesorios ahora por pantalla que me han ido mejor a mí con las 44 así que nada antes de dejaros con estos accesorios deciros que podéis dejarme por los comentarios que os ha parecido el vídeo también podéis dejarme vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo así que nada una vez dicho esto os voy a dejar con la clase y espero que os sirva y bueno vamos a empezar con la clase de la AS44 empezando como siempre por la bocacha donde aquí nos deberíamos de quedar con el silenciador MX que bueno todos los que veis mis vídeos del Call of Duty Warzone sabéis que en los fusiles para largas distancias siempre pongo este accesorio ya que es el mejor para ese control de retroceso horizontal y vertical y bueno también nos va a dar ese alcance del daño efectivo que para largas distancias es muy importante así que nada en cuanto a la bocacha quedaros con el silenciador MX en el cañón aquí nos quedaríamos con el primero con el Cobalepskaya no sé si lo he dicho bien de 615 milímetros que bueno esto lo que nos va a dar es un mayor control de retroceso que ya lo digo el arma va a estar orientada para largas distancias como ya he dicho antes pero quiero recordarlo porque todos los accesorios van a estar orientados a ese control de retroceso porque el arma se mueve bastante yo ya lo he dicho antes así que nada este ya lo digo ese control de retroceso no lo va a aumentar y bueno también el alcance del daño efectivo que como he dicho antes es muy importante así que nada en cuanto al cañón quedaros con el primero disponible en la mira vale yo aquí me he quedado con la mira Poo para su BT40 que bueno para mí es la mejor para largas distancias ya que tiene un aumento de 1x3 y bueno también tiene de 1x6 pero la verdad es que no lo utilizo así que nada en cuanto a la mira ya lo digo lo de siempre quedaros con la que más os guste a mí en mi caso me encanta esta mira así que nada yo me quedaría con la mira Poo en la culata vale aquí nos quedaríamos con la ZAC 12B personalizado que bueno esta lo que nos va a dar es un mayor control de retroceso y bueno también nos va a dar resistencia al estremecimiento que a veces en algunos vídeos digo que es muy importante y lo es ya lo digo así que nada en cuanto a la culata quedaros con la última en el acople aquí como de costumbre nos quedaríamos con el tope de mano para 1941 que bueno en armas de largas distancias es obligatorio porque es el mejor para el control de retroceso tanto vertical como horizontal así que nada en cuanto al acople nos quedaríamos con el tope de mano en el cargador vale yo aquí me quedaría con el gorenco con 50 proyectiles y esto lo malo que tiene es que la AS44 gasta balas descaradamente y bueno sí que es verdad que lo bueno de este accesorio es ese control de retroceso que nos va a dar así que yo me quedaría con este y este sí que es verdad que tiene 10 balas más pero también se nota mucho ese control de retroceso así que nada yo me quedaría con este porque el arma se mueve bastante y esto lo que nos va a hacer es darnos un mayor control así que nada yo en cuanto al cargador me quedaría con el de 50 proyectiles en el tipo de munición vale aquí no había dudas porque este es el mejor para larga distancia si estamos hablando del tipo de munición alargada que bueno esto lo que nos va a dar es un aumento en la velocidad de las balas así que nada aquí no tengáis dudas y quedaros con este tipo de munición en la empuñadura trasera vale yo me he quedado con la punteada y bueno sí que es verdad que esto es bastante raro porque es la primera vez que la utilizo pero bueno he estado viendo varios vídeos de gente que analiza las armas hasta sacar los milisegundos en los que tardan matar y bueno he estado viendo que han estado utilizando esta empuñadura y la verdad es que me ha ido bastante bien así que nada quedaros con la punteada y si no ya os lo digo os podéis poner la de polímero que también es otra de las mejores para largas distancias en la ventaja número 1 de la S44 nos quedaríamos con desactivar que bueno sinceramente pongo esta porque estas otras 5 no sirven para nada para largas distancias y bueno esta sin embargo disparar a las piernas de los enemigos ralentiza su movimiento así que nada en cuanto a la ventaja número 1 quedaros con desactivar y en el último accesorio de la S44 en cuanto a la ventaja número 2 nos quedaríamos con disponible que bueno esto sobre todo lo pongo por esa velocidad al apuntar con la mira que ya os digo que es muy importante a pesar de que sea un fusil de asalto así que nada una vez dicho esto os voy a dejar por pantalla la clase final de la S44 y ahora deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro like y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo así que nada una vez dicho esto os dejo con unos cuantos clips y espero que os guste ¡Suscríbete al canal!